Bienvenidos a este encuentro, junto al niño de Belén para celebrar la victoria. En los primeros días de nuevo año, seguimos dedicando y celebrando el gran misterio de la declaración del Hijo de Dios en nuestro histórico. Él es la luz y la vida. Y hoy nos recuerda que hemos sido elegidos y destinados a la santidad. Iniciamos esta celebración cantada. ¡Gracias! 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 esas cosas que quisieramos cambiar en nuestra vida y que no podemos cambiar porque todavía estamos duros en el resentimiento, en el odio, en la falta de perdón. Perdón, perdón, perdóname, Señor ante ti. Perdón, perdóname, perdóname, Señor ante ti. Y Dios todo poderoso tenga misericordia en cada uno de nosotros. Perdone todos nuestros pecados en el cielo de la vida eterna. Cantemos en gloria con todo el corazón. Hoy adiós en las alturas y paz de la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, enamoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz. En las alturas y paz de la tierra a los hombres de buena voluntad. Le damos gracia por tu inmensa gloria. Señor y Dios. Señor, Dios Padre, todo poderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz. de la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos, hermanos Dios Todopoderoso y el trato que iluminas a quienes creen en ti llena la tierra de tu gloria y manifiestate a todos los pueblos por la claridad de tu luz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo en Dios por los siglos de los siglos Amén Apaguen los jugulares por favor Sienten, hermanos Abran bien el corazón hacia la Palabra de Dios Te amo por tu amor que me abre tu Palabra En el libro de la Iglesia está retriburada la extracción del Hijo de Dios que ha rendido la extracción del Hijo de Dios Lectura 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 del Hijo del Especiático La sabiduría La sabiduría hace el delogio en sí misma y se gloría el pie de su pueblo Abre la boca en la sabiduría grandísima y se gloría el arte de su poder El Creador por todas las cosas me dio un poder El que me creó me hizo estalar mi barba Él me dijo Levanta tu barba a Jacob y fija tu herencia en Israel Él me creó antes de los siglos desde el principio y por todos los siglos no dejaré de existir Ante Él ejercí mi misterio en la Palabra Santa y así me he establecido en Sion Él me hizo reposar así mismo en la ciudad predilecta y en Jerusalén se ejerce de autoridad Yo he hecho raíces en un pueblo glorioso en la oración del Señor en su herencia Alamos a Dios Alamos Señor Alamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a su Dios El reforzó los arrojos de sus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti Adelante La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros Él asegura la paz en tus fronteras y te sacias con la mejor del trigo La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros Perdón La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros Aleluya Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios El reforzó los arrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con la mejor del trigo Envía su mensaje a la tierra Su Palabra corre velozmente La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros Revela su Palabra a Japón sus preceptos y mandatos a Israel A ninguno otro pueblo trató así y le dio a conocer sus mandamientos La Palabra se hizo carne y abrió entre nosotros Dios por la fuerza de su amor nos ha predestinado el Cristo a ser sus hijos desde los orígenes del pueblo Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los cristianos de Cristo Bendito sea Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda la clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido desde Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y reprocharles en su presencia por el amor Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beniclásico de su voluntad al avance de la gloria de su gracia que nos dio en su hijo un muy querido por eso habiéndome enterado de la fe que usted tiene en el Señor Jesús y del amor que le muestran a todos los hermanos no irá sin cesar por ustedes recordándolo siempre en mis corazones que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre y la gloria es conocido en el Espíritu de sabiduría y de revelación que nos permita conocerlo verdaderamente que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido los amados los tesoros de la gloria que hicieron su herencia entre los amos palabra de Dios que amamos Señor San Juan nos presenta a Jesús como la palabra definitiva de Dios que ilumina nuestra vida escuchemos bien la palabra de Dios gloria 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 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo de la luz, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz de la arena, que al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron entendrados por Dios. Y la palabra es en su carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan, la testimonio de él, al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí y me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Dios, hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, dominación, hermano, querido Jesús. Las lecturas de hoy son palabras muy profundas, que realmente con este calor y con medalla de la hora, es difícil, hermano, en esta hora, meditar tan profundamente esta palabra tan pero tan profunda de San Juan, de San Pablo. No, pero todo tiende a decirnos la gran riqueza que hay en nosotros. Cómo somos ricos, multimillonarios, riquísimos, pero multimillonarios, con riquezas de Dios, con las riquezas que nos ha regalado Dios a través de Jesús. Jesús nos ha llenado de la gloria, de su gracia, porque la gracia no es solamente para sentirme bien. Muchos dicen, bueno, ya está en la gracia de Dios, me confesé, hice una buena condena, ya estoy en la gracia de Dios. Pero no le damos gloria a Dios con esa gracia. Nosotros debemos gratificarnos, llenarnos de gracia. Pero ¿para qué? Para darle gloria a Él. ¿Y dónde le dan gloria a Dios? A través de nuestras obras. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácico de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Ahí hace un elogio San Pablo de la gracia y de la gloria que ha traído Jesucristo. Pero ahora, fíjense lo que dice. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús, y del amor que demuestran por todos los hermanos. ¿Por quién, hermano? Por todos los hermanos. San Pablo no se queda con que ustedes han recibido cosas muy hermosas. Entonces, vayan al espejo y bécense diciendo, qué bonito que soy, qué gracia que tengo, soy Hijo de Dios, qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Y todos los enojes que nos podemos dar a nosotros. San Pablo les dice, ustedes tienen fe, pero esa fe la demuestran con todos sus hermanos. Y ahí está, al iniciar el año, el primer examen de conciencia. Cómo estoy tratando a todos mis hermanos. Empezando por el saludo, por el gesto de saludo cordial que tenemos que hacer con todos nuestros hermanos. Y que el Señor lo exige aún a nuestros enemigos. Es decir, pasa uno disfrutando de que ahora pueden matar a los niños, a todos los que quieran a los niños, porque eso es negable a la Argentina. Y algunos dicen, yupi, vamos a poder matar tranquilos a los niños. Y uno lo tiene que saludar a veces, cordialmente. Aún a los enemigos, aún a los que nos pisotean los valores, aún a los que nos pisotean esta Argentina, que es o era prohibida y que por el voto de la gente ha sido lamentablemente ahora una nación que ahora sí permite el asesinato cruel, inocente, de aquellos que no tienen voz y aquellos que no tienen defensa. Y nosotros lo tenemos que tratar cordialmente. Nosotros, hermanos queridos, no se nos permite, ni ahora a los enemigos, tratarnos mal, menos a los hermanos, sino tratarnos siempre bien. Con ese gozo de decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere. Ese es el eroquio de San Pablo. San Pablo aplaude todo lo que Dios nos trajo y todas las riquezas que tenemos encima nuestro. La herencia de gloria, le dice él. Una herencia de gloria. Pero también dice, esa herencia de gloria la tenemos que usar. ¿Y cómo la usamos, hermanos queridos? En el trato que nosotros le damos a todos nuestros hermanos. En el examen de conciencia de cómo estoy tratando a cada uno de los seres humanos de la Tierra, también tengo que meter, hermanos queridos, lo que estoy haciendo por ellos. Si he sido egoísta hasta este momento, ahora tenemos que pedir la gracia de la generosidad. Si he sido malhumorado hasta este momento, ahora tengo que pedirle una gracia especial, del buen humor. Si he sido triste y he tenido como una jeringa de tristeza para cada uno de los que se me acercaba, inyectándoles tristeza, 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 ahora tengo que cambiar mi pensamiento, mis palabras, y ahora tengo que dar con los demás la alegría. Fíjense que en cada cosa que nosotros veamos que estamos mal, tenemos que empezar a estar bien. Esa es la gloria de nuestro Dios y así la debemos a nuestro Señor Jesucristo. En este día entonces la Madre Santísima del Cielo nos permita hacer un gran paso de conversión, un gran paso para poder hacer el bien a pesar de que nos hayan hecho, o que nosotros hayamos hecho tanto daño y tanto mal. Es sincero, nos ponemos de pie, hermano amado, y con la alegría de saber que tenemos una riqueza grande, que son hijos de Dios, digamos que el Cielo. Dios Padre, Dios Padre, todo poderoso, Creador del Cielo, y también creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de los pocos de Pilar, fue crucificado, nuevamente y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y todo poderoso, desde allí ha venido a buscar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Lleno de esa fe que nos calle al Señor cada vez más, vamos a inspirar a los hermanos para pedir por todas las necesidades del pueblo, a cada intención suplicamos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, nuestro hijo Gabriel, por el Padre Míbal, para que siempre sea el defensor y alzame en tu vida y dar la dignidad de las personas. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra Padre se recupere la esperanza en los valores cristianos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los cristianos continuemos luchando con la oración y el testimonio con la defensa de la vida en este momento de la concepción. Te lo pedimos, Señor. Por los científicos y todos los que trabajan con la patrina de la patria, para que Dios les socorre con los siniestros y seguridad. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra propiedad, para que seamos testimonios de la patria de Dios en los sentidos de nuestro propio. Con Dios. Te lo pedimos, Señor. Gracias, te damos, Señor, por habernos escuchado. Tenemos tantas cosas para pedirte, Señor, pero más tenemos para darte gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Acá, donde naciendo, hermanos queridos, vamos a hacer ahora nuestra colecta. Luego, acuérdense de limpiarse, purificarse, desinfectarse las manos con el alcohol interno. Levanten su ofrenda, echa mano derecha. Dios, de bondad y de misericordia, derramo abundante bendiciones sobre esta ofrenda, Señor. Es un signo de tu amor que podemos nosotros bien mal en este momento. Por eso te damos gracias y te glorificamos, Señor, por todos nuestros días, Señor. Para que la gracia de mi hermano venga sobre nosotros y la promesa, Señor, sea manifiesta ante todos los hombres. Que se vea la prosperidad y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Agradecimientos. Llevemos ahora a la tarde las ofrendas de Padre Dios, con las que también presentamos las resoluciones y esperanzas para este nuevo año. Amén. 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 La Iglesia será bendecida porque el Señor le da a su amón. Que su iglesia sea bendecida, porque el Señor le amara a su amor. Señor, hermosa Señor, hermosa Señor, hermosa Señor, hermosa Señor con bendición. Oremos, Padre, santifique estas ofrendas Por el nacimiento de tu Hijo único Que nos muestre el camino de la verdad Y nos promete la vida del Reino Celeste Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Y levantemos el corazón Que nos gracias al Señor, nuestro Dios En verdad, justo y necesario, justo y necesario Darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Lleguemos al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los foros celestiales Cantamos un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Osana Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene El nombre del Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene El nombre del Señor Nos vamos a poner las rodillas, hermanito santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuerte de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cuerpo me lo ha entregado a la pasión voluntariamente aceptada como pan, dio gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el mal, volvió a las gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Ángel y con mi oración mía. Nos ponemos de pie hermanos queridos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. el que cambia las vidas está en mi presente, hermanos, y nos da su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Este es el sacramento de nuestra fe. Y el Señor dice, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Ya está Jesús aquí, seguimos orando, hermano. Así pues, Padre, se le da la obra, el memorial y la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro amigo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo llevan a su perfección y la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanitos difuntos, nuestros parientes, amistades, todos los mismos abortados, que se volvieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar a la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María Virgen, Madre de Dios, San José, su amado Esposo, los apóstoles, y cuando vinieron en esta habitación a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Levantamos un chiquitito, nuestra hermana del cielo, y recordamos, hermanos, por Cristo con él y en él, al que Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Tenemos el tesoro más rico que el tesoro nuestro, ser hijos de Dios. Y toda persona está destinada a ser hija de Dios. Por eso, hermanos, amados, sintiéndonos hijos de Dios, vamos a pedir que en toda nuestra vida podamos también realizar las obras de un buen hijo de Dios. Amén. 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 Pídense, por favor, las manos con el alcohol, o le fíjense, las manos con alcohol. Que quita el pecado del mundo, la gloria, 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 la gloria. Bien, Jesús va a reconfortar, así va, loco de Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, quiere seguir habitando en nuestros corazones, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios. Jesús, que se hizo carne de nosotros, acertémonos a Dios, acertémonos a Dios, acertémonos a Dios. alabar y poder decirle a Jesús Jesús vos sos mi vida mi guía, mi protector el que me alienta mi fuerza que abonamos hostia divina que abonamos hostia de amor tu del ángel que eres de felicidad tu del hombre que eres de amor te adoramos hostia divina te adoramos hostia de amor 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 tu del fuerte ¡Gracias por ver el video! que hemos podido vivir los que están en casa en la iglesia doméstica también celebrando y acompañándonos bendiciones grandes para este año para todo este año un año que obviamente ha comenzado con el dolor, el tapón, el gran, grandísimo dolor de prácticamente la maturidad de las personas de nuestra patria y ya saben por qué y que nos ha producido a todos indignación muchos signos de preguntas, muchos interrogantes que el Señor a cada uno de nosotros sí se lo pedimos yo le pedí y le dije Señor estoy decepcionado, estoy muy indignado estoy muy mal, pero le quiero la gracia la gracia es que vos Padre Santísimo vos me des de poder comprender y aceptar tu Santísimo voluntad ahora vos, pero ese es lo que queremos, pero seguimos luchando por toda vida porque toda vida, toda vida vale toda vida vale y entonces por lo tanto cada uno de nosotros también proyecte ¿cómo puedo ayudar más? ¿cómo puedo ayudar más a las personas? a esas personas que nosotros vemos que nos pueden quizás llevar adelante una vida, una historia algo, algo que nosotros podamos ayudar en cada familia, etcétera, etcétera, etcétera bueno, digamos que es gracia, es gracia, es gracia no nos quedemos solamente indignados sino que ahora, ahora proyectemos y proyectemos cosas buenas como nos ha mandado siempre el Señor hermano querido, durante el mes de enero y febrero vamos a tener así misas, va a haber jueves, todo el jueves viernes, todo el viernes todos los sábados a las 20 horas jueves, viernes, sábados a las 20 horas ¿está prohibido Padre venir el jueves? no, no, no poder venir el jueves pero solamente domingo no, poder venir el viernes también y poder venir el sábado también a misa no le calculé solamente el domingo por cumplimiento sino venía a misa venía a la misa llevocicada la Santa Misa fue el viernes sábado a las 20 horas el día sábado vamos a tener una hora antes de las alabanzas porque era misa de sanación el domingo vamos a tener dos misas a las 11 y media y a las 21 durante todo enero todo febrero a las 11 y media y a las 21 esto transmita lo también a las otras personas amén en el primero de mayo vamos a tener todos los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 6 y media de la tarde nos vamos a comunicar algunas misas van a ser en el primero de mayo y otras en el centro natural del Cerrado Ferrandera que es nuestro Beato Marte en el barrio de la República bien hermanos queridos sigamos entonces adelante y bueno que no se anden apelonando cuidémonos por favor que hemos cometido quizás todos quizás todos hemos cometido imprudencias ahora las fiestas todas sigamos cuidando si no fijémonos en el ejemplo de Europa que volvió a cerrar todas sus fronteras entonces cuidémonos de este pido y de todo lo que puedan venir por eso señores nuestros que pedimos humiblemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y de cumplimiento a nuestros más nobles deseos porque sufrir con nuestro Señor una recomendación que me he olvidado Jesús no tiene conmigo pueden venir a la capilla de adoración no se van a contagiar Jesús no tiene conmigo pero lo dejamos muy solo de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche podes venir está abierta la capilla para que vengan adores alabres glorifiques a Jesús el Señor es mi con usted la bendición amorosa de Dios Padre y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes permanece para siempre amén hermanitos podemos quedar en paz gracias a Dios nos vamos cantando hermanos con alegría que viva la esperanza por el amor viva la esperanza por el amor viva la esperanza por el amor que viva Cristo que viva Cristo nos vamos que viva la esperanza que no hay una camisa, que no hay una camisa, mi Padre es el Señor. Cuando Cristo me di morir, yo no me voy a morir. Cuando Cristo me di morir, yo no me voy a morir. Siempre levantados por morir, 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 siempre levantados por morir. Cuando Cristo me di morir, yo no me voy a morir.